¿Qué tal aventureros? ¿Cómo estáis? Vídeo más para el canal Black Desert Consolas, la mejor comunidad de Black Desert Consolas. En el día de hoy, bueno, 24 de octubre, actualización, un par de cositas que vamos a hablar. Evidentemente, pues, en estos días todos los juegos están actualizando el juego, referencia todo al tema de Halloween. Bueno, pues Black Desert no iba a ser menos. Han metido un pequeño parche en el cual, bueno, ya os digo que no ha habido, solo es referente a eso, no ha habido nada que digas, bueno, arreglado o han añadido, bueno. Por un lado, el tema de trajes, evidentemente, pues todos los packs y trajes del momento, del evento Halloween, que ya os digo que todos los juegos están con ello, ¿no? De una manera o de otra. Ahí los veis, los trajes que siempre que hayan Halloween, pues, bueno, se meten con ello y los tenemos a nuestra disposición. Perfecto, eso por un lado. Y luego tenemos dos pequeños eventos. Evento de, aquí lo veis, de Lara. Si quieres lo traduces y si no, pues no lo traduzcas, no pasa nada. Si eso, lo vamos traduciendo. Lo traducimos. En principio nos va a llegar, ya veis, del 25 al 27, nos va a llegar, por tema de la celebración del aniversario, de este décimo aniversario, desde que se lo juego, solo un poco menos, este regalo, ¿vale? Que son 10 sellos del décimo aniversario, ¿ok? Bien, perfecto. Hay que llegar al correo y se puede cargar por artículos, como sabéis, esa moneda. Perfecto, que ya lo conocemos, que, bueno, pues, al final, echar un vistacito. Y, por otro lado, un eventito de voz, en este caso es Isabela, que va a aparecer a determinadas horas y determinados días. Ya veis, sería la bruja negra Isabela, con el poder del marco de energía desconocida. Bien, hasta el 14 de noviembre. 14 de noviembre, tres veces al día, a horas determinadas. Evidentemente, bueno, aquí, en la zona, Pantano, Naga, junto a la Granja Costa, junto al Fantasma del Bosque de Ceniza, para amenazar a Heidel. Bien, ahí veis un poquitito la ubicación, ¿ok? Que lo tengáis claro. Ya veis más o menos dónde es la ubicación, yo creo que, más o menos, oye, zona inicial, no creo que tendréis problema. En principio, en Europa, un y media, cinco menos cuarto, once y media de la noche. Yo digo que, bueno, supongo que avisarán, echar un vistacito, también puede haber diferentes horas. Para ello, NA, once y media, uno y media de la tarde, cinco y cuarto, hora pacífico. Por eso os digo que tenéis que echar un vistacito a ver los horarios, tres veces. Bien, en principio, la batalla contra la bruja negra, Isabela, se desarrolla en tres fases, ¿vale? Recompensas pueden obtener tres veces. Tras la primera derrota, Isabela absorbe a Volkras y se vuelve más fuerte. También puede obtener recompensas de Volkras. Tras la segunda derrota, se coordina con Gairas y Varnas para el ataque final. Y también podrás obtener recompensas de Gairas y Varnas. ¿Ok? Perfecto. Recompensas disponibles. Por un lado, siempre el bloque de recompensas. Que hay un cierto promedio, cierto promedio, probabilidad establecida, ya lo sabéis. Por un lado, veis las de Isabela, un abanico más importante, luego Varnas, otro abanico, Volkras y Gairas. ¿De acuerdo? Bien, vale. Después de aceptar la misión del evento a través del espíritu negro, ayuda a Gueldía en la granja Alejandro a sellar a Isabela. Derrota a Isabela para obtener evento energía de la bruja negra y combínalo con evento marco de energía desconocida, obtenido a través de la misión evento sella la bruja negra Isabela. Usando la bolsa combinables de jazz para adquirir el mueble, este cuadro que ahora vamos a verlo, que nos van a facilitar, que nos da un pequeño buffo, ya veis. Misión evento solo se puede aceptar una vez por familia, evidentemente. Mapo mundial, y lo miraremos esas zonas. Dos ítems, ya veis que combinando, pues obtendremos ese cuadro que aquí lo veis que durante durabilidad 10 horas, 10 horas y durabilidad 10, 2 horas, el buffo de AP 15 y máximo de vida más 100. Bueno, más 15 AP no está nada mal, 2 horitas, bueno, suele ser mucho de los ítems que podemos sacar de algunos monstruos y demás, más 15, y ya veis una vez que podemos obtenerlo. Y luego el tema de esos artículos que nos puede caer con este a vos, con Isabela, también, bueno, está bastante bien. Una horita, pues algunos son de profesiones, otros son de probabilidad de caída, luego está el paquete este, que bueno, lo máximo corazón, ya sea llegar a modo B, bueno, ya lo tenemos, fallitos y demás. Bueno, tal que así, es lo que ha venido hoy, ya os digo que es eso, un poquitito meterse en el mundo, como siempre, de Halloween, que nos traen los juegos, y en este caso, pues, no se queda atrás Black Desert. Nos vemos pronto con más directos, más vídeos. Adiós, chao.